Hola gente, hello people Oye, ojalá no tenga la mala suerte de que me toque, de que me salga por aquí en la Rek'Sai Tienes el micrófono re fuerte, ¿sí? ¿Y ahora? Ahora debería estar bien, qué raro Es como que petó un segundo ¿Ahora mejor? ¿Tengo que tocar algo ya o...? No sé Gente, con que me lo pongan dos ya lo leí, ¿sabes? No 400 personas ¿El pick de Chogat por qué lo elegiste? ¿Por los loles? Sí Me gusta, me la paso bien, no sé Es un pick tan raro que siempre que hago algo con Chogat Dicen, me preguntan si es por algo especial y no Simplemente, a veces me gusta Chogat y ya está Me es divertido, es un campeón divertido para mí La R está muy rota y, no sé El tema del one shot con el personaje La gente no se lo suele esperar Y normalmente lo juego cuando quiero jugar muy de tranques, aunque no lo parezca Porque el campeón es un campeón tranquilito En plan, no se mete con nadie, hace sus cosas Y cuando te das cuenta la gente se mueve Es un campeón muy tranquilito Va muy de relaxing Las cosas feas ocurren cuando nadie se las espera Y eso es lo gracioso No No voy a empujar porque estaba aquí del día atrás Ojalá haberlo matado con la R Pero el escudo no me lo cuenta Ha sido mala mía eso Yo creo que esta es fácil No sé, top 4 skins De alguna hueá De no tan feas Lo bueno es que Como mate 2 me baja el cooldown de la R, macho Y menos mal Vale A casa, platita Let's go Tenemos presión Deberíamos hacer esto free De hecho, yo le gano Si el smite No hay forma de que me gane el smite Con la R meto 1061 Junto con el smite Son como Como 1600 Así que Simplemente no hay counterplay En ese sentido Sacar gloria O sacar Sí, voy a sacar gloria creo yo Pensé que la R de Chola Era como la R de Pyke Que hace mismo daño Sin portar el escudo No, da la idea Por como Está de mal hecha la R Pero no Que runas llevas con Chogat jungla Llevo face rush Porque la idea es A la mínima que te pegues Gana velocidad de movimiento Para la R ¿Ves? Es que la gente No se espera tanto daño La gente se piensa Que este campeón No tiene daño Y por eso juegan A un idiota Vale Le corté Le hice mierda Es que ¿Ves? Es que meto muchísimo Es que la gente Piensa que esta cosa No tiene daño Pero a la mínima A la mínima Que te pegas con alguien Y le metes Todo En plan Se muere En fin No hay más ¿Veis por qué me gusta Face rush Con esta cosa? Me muero Pero a cambio Me he cargado el carry Así que está bien Lo que estás jugando ¿Por qué no rinde? Últimamente estoy viendo Muchos contenidos tuyos Y siempre dices Que no gane esto No rinde Porque es una mierda El campeón En plata Y oro Y este tipo de Elos Obviamente te va a rentar Porque la gente No va a abusar mucho de ti Pero cuando juegues Si te pones a jugar En diamante Medio Te encuentras Contra un chogat jungla Y le invades todo el rato Eso sí Como chogat Avance El jungla El jungla contrario Se va a morir Porque lo que tiene chogat Es que tiene la R La R que hace prácticamente One shot Y la gente no se lo espera La gente piensa Ya la R de chogat Me va a meter 200 de daño Y luego se va a volver más tocho Pero este no Este no mete 200 Este mete 400 y algo Le metes Q, W, E Sale esto Y un par de autoataques Y la R lo matas Este personaje mete lo mismo Que un mago Pero la diferencia está En que tiene 7000 de vida más ¿Cuál es tu skin del LOL favorita? No sé No sé No tengo skin favorita Yo creo que es más que nada Por animaciones Las de Spirit nuevas Están todas lindas Tenía entendido que los bichos De la jungla son hasta 6 cargas Y son hasta 6 cargas Pero son 6 cargas De solo de los bichos De la jungla No sé si lo entiendes Yo a este le gano La cosa es que Luego está todo el equipo detrás Mira ahí lo pone 4 de 6 Me han bichado esa jungla A cualquiera que le meta la culo Lo mato ahora Deberíamos pegarnos ¿Equipo? No, no ¿Por qué Lissandra no está en el meta? Lissandra es uno de esos piques Que más que están en el meta Siempre están en contra del meta Cuando el meta es Talon Tú piqueas Lissandra Para hacerle counterpick Si está de meta a Kasadin Tú piqueas Lissandra Para hacerle counterpick En plan es un pick Que está más pensado Para joder a lo del equipo A lo que tienes en contra Y ser un mago de control Y joder al hipercarry Básicamente Y hace pum Tiras todo a one shot Tiras esta Dudo que Lissandra sea meta nunca Por cómo está pensado el personaje Pero sí que es un buen campeón Para parar a lo que sea meta Básicamente ¿Me entiendes? No sé Cuando encuentre un buen grupo Para jugar Y esté estable yo Que esa es otra A muchos no les gusta Porque les falta daño A ver Tienes que meter las habilidades Para meter daño ¿Sabes? Como todo cabrón Si le ganan el mal En un nivel Eterno van al mundial Y ganan No eligieran la skin En plan Yumi entra seguro El resto me dan igual Soy inesmitiable bro Buen carry Cero daño Si el morde tiene W Le gana Ah falló todo Pero ¿Pero qué al W cabrón? Que te cuelas La R de Cho'Gath Mete más que el smite Sí, mucho Mira, mi smite mete 720 Y la R mete casi 1300 Me falta un campamento Y realmente estoy bien Ya todas las peleas Deberíamos de ganarlas Si lo hacemos bien Mira lo que meto Con autoataques No, deberíamos ganar este game Ando muy roto Ahora me doy cuenta Tengo que burstear al Jhin Es que estoy enfocándome Demasiado en el Vel'Cos Porque Vel'Cos Me hace counter Con el daño porcentual Pero si se ultra fedea El este Pues habrá que matarlo ¿Sabes? Me voy a meter la Q Se dio cuenta Estoy mega tocado No, Lulu No, Lulu What? No, me estás vacilando Qué broma es esta Qué broma es esta, tío Nada, está bien Y no me dio asistencia ¿Cómo no me dio asistencia eso? La Caitlyn pierde ¿Sabes? Porque la Caitlyn no entiende Que su personaje Tiene el doble de rango que Jhin Y se pone al mismo rango Para meter 20 Corazón helado o Randuin No sé No sé cuál me haré Es que corazón helado Bueno, también me viene bien Ahora que lo veo Me sobran golpes Del slow Cagaste Nada, estoy muy gordito Aprovecho ese resto Soy infunable Si llevo dos años Atrapado en bronce ¿Uno debería desinstalar? Nah Yo al principio pensaba lo mismo Pero el objetivo Es pasártelo bien Si te lo pasas bien Da igual Dale, me falta un poquito Ole Uy, lo hizo Pulo para salvar al Velcos El desgraciado Vale, furro Tengo 15 stacks en la R Tengo 5000 de vida Ya ganamos Es que tener Tener 3 stacks Mira, la R Son 120 de vida 120 de vida cada stack 15 por 120 Son como Unos 1700 de vida Más, de hecho Creo que son como Son 1800 de vida Si no estoy mal 1800 de vida De gratis con Chogart ¿Sabes? Que cada vez que Gano vida Me aumenta el daño Es como Me quise Oh no Le aguanté Fácil Cuatro torretazos Y Pa-pa-pa-pa-pa-pa-ra Chau 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 Chau